El IBEX 35 arranca la última sesión de la semana con ligeros descensos que le llevan a perder el nivel de los 8.900 puntos. En el ánimo de los inversores siguen pesando los indicadores macroeconómicos que apuntan a una ralentización de la recuperación económica por el impacto de la variable delta del coronavirus y la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a retirar los estímulos monetarios antes de final de año. El selectivo español podría cerrar la semana con unas pérdidas de algo más del 1%. En el resto de Europa las tendencias son dispares. Londres gana un 0,3% en la apertura, París cotiza plano, Frankfurt baja el 0,2% y Milán se deja un 0,1%. En Asia, Tokio ha bajado un 0,98% y el índice SCI, que agrupa los principales valores de las bolsas de Shanghái y Shenzhen, se deja un 1,9%. Por su parte, el Nikkei japonés ha cerrado en su nivel más bajo en lo que va de año. Y en Wall Street el Dow Jones perdió ayer un 0,19%, pero el S&P 500 subió un 0,13% y el tecnológico Nasdaq un 0,11%. Y en una jornada sin apenas datos macroeconómicos relevantes, hemos conocido el índice de precios de producción en Alemania, que sigue mostrando un preocupante incremento de las presiones inflacionistas, muy por encima de lo previsto en la principal economía europea. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa sube hasta los 66 dólares. En el de divisas, el euro se cambia por un dólar y 16 centavos. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,21%, con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 70 puntos básicos.